Aprovechamos la manifestación contra el cese de miles de contratos de enfermera aquí en Alicante para informaros de todo lo que ha sucedido en el mes de mayo. Y es que el Colegio de Enfermería de Alicante es uno de los que ha alzado la voz contra este problema. Al mismo tiempo, el ritmo de vacunación en la Comunidad Valenciana va viento en popa. En este mes de mayo que acabamos, finaliza la vacunación en la franja de edad de 50 a 59 años y en junio comenzará la de 40 a 49. Esto ha permitido que la incidencia y el número de fallecimientos disminuya y enfermería pueda dedicarse, pueda volver a ocuparse de las labores en otros sectores, en otros temas que hasta ahora no había podido. También se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermera, que sirvió para reivindicar los derechos de la profesión y también para protestar contra esos ceses de los contratos que miles de enfermeras han desarrollado durante la pandemia. Estos y otros contenidos, como siempre, después del sumario. El Día Internacional de la Enfermera ha retomado su celebración en Alicante y se realizó un acto en el que la presidenta del Colegio de Enfermería de la Ciudad, Montserrat Angulo, enumeró todas las razones por las cuales enfermería debe cobrar mayor protagonismo. Para la misma efemérides, el CECOBA realiza un reportaje sobre la profesión de enfermería y su capacidad actual para conciliar la vida laboral con la vida personal. Dos enfermeras nos cuentan su día a día. Los pacientes de la UCI pediátrica del Hospital Vitas Castellón se han convertido en superhéroes gracias a las capas de los personajes de ficción que ha confeccionado la Auxiliar de Enfermería del Servicio, para que los días de estos pequeños y sus padres sean más llevaderos. El día 12 de mayo se celebraba el Día Internacional de la Enfermera en honor a la madre de la enfermería moderna, Flores Nightingale, que nació el mismo día pero hace ya 201 años. Alicante recuperó esta conmemoración y le dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las profesionales de la salud que han luchado en esta pandemia contra la COVID-19. El CECOBA también quiso dedicarle un especial a las enfermeras por este día. Enfermería, una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Este es el lema con el que este año se ha conmemorado el Día Internacional de la Enfermera y el objetivo con el que el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado esta fecha que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante ha querido destacar el importante papel de las enfermeras en esta pandemia, su implicación y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a sus compañeras de profesión. Muchísimas gracias por pertenecer a esta profesión maravillosa, por hacer nuestro trabajo también como lo estamos haciendo todos los días y mucho ánimo para seguir adelante y que sigamos cuidando con todo el cariño y con toda la ilusión con lo que lo hacemos, lo seguimos haciendo y con la profesionalidad que nos corresponde. Un día que ha cobrado mayor relevancia a causa de la pandemia. Hemos conseguido tener por circunstancias una gran visibilidad social, un reconocimiento que a veces hemos reivindicado que tenemos que tener más de lo que realmente tenemos. En el Día Internacional de la Enfermera se reconoce el valor de la disciplina y se reivindica una serie de mejoras para una profesión imprescindible para la buena salud de la sociedad. Tener una ratio mejor de enfermera por usuario o paciente porque en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante estamos deficitarias de manos para poder realizar nuestro papel y nuestro trabajo día a día. Esa es una de las reivindicaciones y luego tenemos capacidades y cualidades como para sentarnos en aquellas mesas y en aquellos lugares donde se gestiona los cuidados y todo el trabajo de los hospitales y de la salud en general. Creemos que tenemos muchas cualidades para trabajar en el día a día, ayudando a esos equipos de gobierno para poder estar mejorando la salud de la sociedad. La primera para mí sería el abolir los artículos vigentes todavía del Estatuto de 1973, un aumento de las plantillas. En la Comunidad Valenciana harían falta por lo menos 2.000 enfermeras más. Después el reconocimiento de nuestro nivel profesional a uno. Y sobre todo hay una cuarta también que es importante, que es la recalificación de las especialidades de enfermería. A propósito de las reivindicaciones, otra de las demandas que se ha escuchado tiene que ver con la supresión de más de 3.500 contratos de enfermeras y enfermeros que han luchado en los peores momentos de la pandemia. Hemos demostrado que necesitamos más manos y que esas manos que cuidan son las que hacen mejor, ayudan a cuidar a la salud de todos los ciudadanos y es lo que necesitamos. Es una lástima que pretendan en estos momentos reducir la plantilla cuando todavía la pandemia no ha acabado, cuando tenemos un proceso de vacunación por delante todavía grande para seguir. Y además están las vacaciones, también las enfermeras y enfermeras tenemos derecho a poder descansar, a disfrutar de nuestros días de libre disposición, de conciliación familiar y esas vacaciones merecidas. El COVID-19 ha sido protagonista en un acto que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante. Las autoridades que han participado en el homenaje a la figura de la enfermera se han referido a la desescalada de las medidas de protección y han destacado el papel que encara la disciplina en la actualidad. Es bastante triste en un día como hoy, el Día Internacional de la Enfermera, que delante de los profesionales que en primera línea de fuego se han estado jugando la vida y protegiéndonos a todos, tengan que estar ahora viendo que toda esa labor se les sigue abandonando en ese sentido a su suerte. La pandemia aún está, esto no se ha acabado. Después de que esto pase, desde mi punto de vista hay algo muy importante y es que la enfermería tiene que contribuir notablemente a hacer una buena pedagogía de lo que es la salud pública, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer bajo ningún concepto. Porque el hecho de quedarnos en casa no es culpa de la administración de turno, es culpa, entre comillas, de la pandemia y de la COVID. Lo demás son circunstancias. Si nos rompemos una pierna, la culpa no es de la administración, es que me he roto la pierna y no me puedo mover. Los actos conmemorativos del Día Internacional de la Enfermera acabaron con la iluminación del color que representa la profesión en el Castillo de Santa Bárbara y en el Molí del Real en Elche. La enfermería es mucho más que cuidar a las personas, es más que hacer técnicas, es valorar, es acompañar también, es interpretar un pequeño signo que a lo mejor estás viendo que puede desenlazar en algo grave en un corto espacio de tiempo si no lo intervienes rápido. Las dos cosas principales que les faltan en fermería son las especialidades. Especialidades que, por ejemplo, yo ahora como trabajo en UCI, pues es lo que más me toca. Pero en UCI, yo me siento que ahora con esta pandemia se ha puesto más que nunca de manifiesto que la especialidad en UCI es imprescindible. Y una ley de ratios, unos ratios adecuados de enfermero, cama. Mi mujer y yo somos enfermeros los dos y los dos trabajamos a turnos. Si tienes un horario fijo que puedas compaginar de manera fija y continua con tu pareja, pues a lo mejor es un poco menos complicado. Complicado sigue siéndolo cuando tienes hijos. Pero al trabajar a turnos, pues tienes que andar siempre mirando que cuando tú estés de día o de tarde tu pareja esté al contrario. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues con ayuda, con la hora de concilia que ahora se nos ha dado. Aunque, bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y la vida personal, pues organizándose. Pero bueno, sí, hay que hacer un poco de malabares, hacer un poco de tetris y tratar de encajar y haciendo cambios. No es fácil, pero bueno, se consigue. Se consigue con la ayuda de los compañeros de trabajo también, pues que entiendan la situación y te facilitan los cambios. Desde pequeña me encantaba ver a la enfermera que había en el consultorio de mi pueblo. Me encantaba verla cuando llegaba a casa de mis abuelos. Y luego ya cuando entras en enfermería, te pones a estudiar y descubres que es lo que te gusta, pues vamos, se me pasaron los años de carrera volando. Las tareas de la casa las hacemos mi marido y yo. Mi marido trabaja en una multinacional, trabaja a turno de mañana, tarde, noche. Y es la única manera. Y yo ahora, gracias a que tengo el turno fijo de mañana, aunque un día hago 12 horas, puedo compaginar el trabajo. Después de ser madre, me cambiaron de servicio. Luego tuve ahí un problema, porque cuando me incorporé de la maternidad me querían devolver a otra planta a turno rodado. Llegamos a un acuerdo con la empresa y ahora, gracias a eso, tengo turno de lunes a viernes de mañanas. Y así puedo compaginar mejor el turno con mi marido, si no sería inviable. Tengo la mayoría de las tardes con ellas. Ahora que he tenido otra nena que tiene 15 meses, pues puedo estar más tiempo con ellas y compaginar las actividades, sobre todo de la mayor. A la enfermería como profesión, lo que le falta es tener mayor reconocimiento, pero un reconocimiento de verdad, no como el que hemos visto en esta época que nos ha tocado vivir, de los balcones y de luego todo el mundo hacer lo que le dé la gana y sobre todo la carga para el personal sanitario de todos los aspectos, tanto enfermería, auxiliares, celadores, limpieza, todo el mundo. Esa carga que la gente no se da cuenta. Durante esta pandemia, la enfermería ha demostrado su vocación, su gran trabajo, su sacrificio, sobre todo su sacrificio, en pos de superar esta crisis tan grave como la que hemos tenido. Y creo que en un día como el Día de la Enfermera, el Día de la Enfermería, lo que tenemos que hacer es exigirle o pedirle a la administración que ese compromiso que nosotros tenemos con la salud de la población, de alguna forma, sea algo recíproco por parte de la administración y que entienda que las enfermeras principalmente, que son las que más dificultad tienen muchas veces para conciliar su vida personal con su vida laboral, porque además de ser enfermeras, son amas de casa, eso principalmente en una población femenina como la que tenemos, que se les facilite. Hay una serie de normas que permiten esa conciliación. En una profesión como la nuestra, que, como digo, hace turnos, 365 días al año, resulta muy difícil esa conciliación. Por lo tanto, dado que hay algún decreto, el decreto 4219 del Consejo, donde se permite una reducción, por ejemplo, horaria, y me consta que hay enfermeras que lo han pedido y se les ha rechazado, pues que se tenga esa consideración no solo con esta profesión, sino con estas compañeras que necesitan una conciliación real. Y si todo ese sacrificio que hemos tenido, que hemos dado, ese sobreesfuerzo que hemos producido, que ha producido esta pandemia, se ha considerado por la Administración. Yo creo que es un reconocimiento que se merecen estas profesionales que creo que lo están dando todo, lo han dado todo, por la salud de la población. La supervisora del servicio de UCI pediátrica del Hospital Vitas Castellón compartió una idea con sus compañeras vía WhatsApp en la que creaban capas de superhéroes para ponerlas a los pequeños pacientes. Dicho y hecho, la auxiliar de enfermería del mismo servicio confeccionó estas, que vais a ver a continuación. Si ya era difícil viure l'ingrés d'un chiquet en l'UCI en l'antiga normalitat, ahora en pandemia es fa tot més farragós. Per això, l'UCI pediàtrica de l'Hospital Vitas Castelló ha dut a terme una acció perquè l'estada dels chiquets i pares siga una miqueta més suportable. Vaig veure per internet o per Facebook, no me'n recordo, unes fotos d'uns bebès en unes capes, les vaig enviar al nostre grup que tenim d'ací del treball on estem totes les infermeres i els auxiliars i la nostra companyera Sara de sobte un dia les va fer d'elles a casa per iniciativa pròpia i les va dur així a l'hospital. Me'n ensenyó les fotos, jo era així un poc aficionada al fieltro, sorgió així i en un par de dies lo tenia. Fue un poc per animar i canviar un dia així diferent. No és un servei que tot és bonic i meravellós. A vegades les coses no salen com un el que volen. Llavors, quan hi ha que salen, hi ha que celebrar-las. La iniciativa va tindre un origen, però va haver i una persona que va inspirar i va motivar la seva posada en marxa. Sobre tot, en realitat foi por Nayara. Llevava des de les 26 semanas aquí sempre con una camiseta blanca. Fue com vestirla, todo lo que conlleva vestir a su niña, canviarla de diferent ropa, hacerle fotos i després que era una capa perquè és una campeona. La resposta dels pares, Comten, va a ser molt emotiva ja que ells també són protagonistes en aquest servei. Porque els pares també són uns campeones el dia a dia, claro, los niños no son conscientes de que son campeones, pero los padres son los que se levantan cada mañana sabiendo lo que puede pasar malo y bueno. Una manera de tancar esa dinámica i la finalitat principal és humanitzar la unitat. Des d'infermeria i la seua cura al pacient, l'objectiu i el seu impacte és molt important de cara al futur i en aquest aspecte a la professió no se li escapa. Moltes vegades passen per situacions que no són molt agradables o que generen uns records que no són bonicos vi les experiències que tenen així i el que hem de fer és potenciar i promoure aquestes experiències bones, aquests records que són bonicos que quedaran per a sempre. Si els pares estan bé els xiquets estaran millor i al revés. És imprescindible que estiguin els dos bé no només els xiquets els pares són molt importants i també este procés per a ells és molt dur. Nayara es quedarà a la capa la primera que es va col·locar però la resposta que ha tingut a aquesta iniciativa portarà més superherois a la planta. Ella ha sigut la que ha triat els models els ha fet ella que això és el bonic perquè és el que t'havia comentat cap xiquets en capes busques en internet i n'en a molt però el fet que sigui el nostre personal o una de les nostres companyes la que les fa per als xiquets de manera personalitzada això és un valor afegit i és molt bonic. Si hay que hacer más se hacen no tengo ningún problema. La connexió de l'equip multidisciplinari de l'Usi pediàtrica de Vitas Castelló és visible i evident no sols en el seu treball sinó també en la cura del pacient i la seva família. Per això les capes i els records continuaran fent el dia a dia més agradable en el servei incidint així també en la salut dels pacients. Juana Aboquilla va a venir a Vilas con una nova profesional de la salud que aportará su extenso conocimiento en la disciplina aplicada a la atención en reumatología. Jenny de la Torre como la llaman sus pacientes ingresó en la Academia con el número 29 de la institución. Es un cargo que recibo muy... es un honor para mí pertenecer a este pequeño por ahora grupo de profesionales que forman parte de la Academia. Juana de la Torre puede aportar muchísimo y lo digo del conocimiento personal porque he tenido el placer de conocerla desde alumna pasando por su incorporación como enfermera a mi hospital y luego su trayectoria como investigadora. Puede aportar muchísimo al conocimiento de enfermero y sobre todo y es lo que voy a resaltar en mi laudatio que es exaltar su trayectoria lo que puede aportar a los pacientes porque tiene un compromiso muy grande con un tipo de pacientes que es el paciente crónico el paciente con enfermedades reumáticas que en España hay más de 5 millones de personas con esas patologías y Jenny tiene mucho que decir Jenny es la forma coloquial que tiene los pacientes de llamar a la doctora de la Torre. Un nuevo ingreso en la Academia cuyo objetivo es perfeccionar los cuidados y alcanzar la excelencia en la labor enfermera para ello la investigación y la experiencia en cada especialidad es esencial. Mi discurso se ha centrado en lo que ha sido mi labor profesional en los últimos años que ha sido la consulta de enfermería en reumatología y la aportación que supone para el paciente reumático. Nos ha aportado su experiencia de la importancia de que sean enfermeras la que lideren los proyectos de hospitales de día de enfermedades reumáticas y es un claro ejemplo de cómo enfermería puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental para el paciente reumático la educación y buenos hábitos que ofrece enfermería. De esta realidad puede dar buena fe Jenny de la Torre. También del valor que dan los pacientes a la enfermería en esta dolencia. La reumatología tiene enfermedades que son muy prevalentes son enfermedades muchas de ellas crónicas y la cronicidad es un tema que es interesante para todos porque tenemos que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinar. A pesar de la pandemia la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana no ha parado de trabajar y de reclutar en sus filas a grandes profesionales que vienen a mejorar la disciplina. En este aspecto las nuevas tecnologías han sido de gran ayuda. Hemos perdido un poquito ese contacto físico que tanto se necesita cuando lo que queremos es aportar ideas e impulsar nuestra profesión que es la profesión de enfermería pero en ningún momento la Academia se ha parado. En todo momento hemos seguido con nuestra misión nuestros objetivos que es buscar candidatos y personas que nos han buscado a nosotros para incorporarles al equipo de académicos de la Comunidad Valenciana. La Academia de Enfermería ya tiene a su experta en reumatología y serán otras especialidades las que seguirán adhiriéndose con el compromiso de resaltar y engrandecer a la enfermería. El pasado 23 de mayo se celebraba el Día Mundial contra el Melanoma una enfermedad silenciosa y letal que va en aumento año tras año. Por eso Enfermería ha puesto el foco sobre ello y nos ofrece una serie de consejos para evitar esta patología. Más de un 80% de melanomas pueden prevenirse. De hecho la posibilidad de curación de los mismos es más rápida cuando se detecta a tiempo. Ante estas conclusiones enfermería tiene una importante función en lo que a prevención se refiere. Por ello y con la intención de visibilizar el peligro y los riesgos que entraña la excesiva exposición solar se suma a la celebración del Día Mundial frente al melanoma. Proporcionar una guía de actitudes correctas ante la radiación ultravioleta está en la agenda de enfermera a fin de evitar este tipo de cáncer poco frecuente pero muy letal que continúa al alza año tras año. Anualmente se detectan aproximadamente 6.179 nuevos casos y mueren algo más de 900 personas. Según la OMS en 2035 estaremos cerca de las 98.288 defunciones por ello en todo el mundo. Las enfermeras están atentas en cuanto a un paciente con la piel muy clara y con muchas pecas y lunares entran a su consulta. Este tipo de dermis es la más propensa a desarrollar cáncer pero no solo es uno de los factores más propicios para ello principalmente existe el llamado historial de quemaduras y se refiere a la acumulación de lesiones solares en la misma zona. Factores genéticos o tener un sistema inmunológico débil también influye. Para evitar el melanoma enfermería ofrece una serie de consejos con los que tomar el sol con la máxima seguridad posible. Empezar a tomar el sol de forma gradual. Evitar la exposición prolongada así como las horas de mayor radiación ultravioleta que son las que van desde las 12 a las 4. En verano aplicar la crema solar al menos 30 minutos antes de la exposición y volver a poner cada dos horas. Aplicar la crema solar también en días nublados ya sea en playa o montaña. Proteger de igual modo las zonas más insospechadas como las orejas la cabeza o los ojos con cremas y gorras o sombreros de ala ancha. Otras zonas sensibles son las manos y los pies. En cualquier caso tanto duda como signos su enfermera le remitirá al profesional experto en la materia. Y hasta aquí el informativo del mes de mayo volvemos en junio con más contenidos y esperemos que con mejores noticias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!